Bien, muy buenas a todos, Peñita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Y nada, hoy os voy a contar un poquito así por encima, ¿vale? Ya que no puedo hacer un vlog de lo que grabé cuando me fui a Madrid El día que salió Call of Duty Black Ops 4 Porque la cámara que me llevé, pues estaba en un formato de mierda Y está grabado en una calidad de mierda Y para hacer un vídeo de mierda prefiero no hacer nada Así que os voy a explicar qué pasó en Madrid, chicos Pues mirad, me tocó en un sorteo de Chicles 5 Que la publicación era la que os pongo por aquí por pantalla, ¿vale? Que decía que pusiéramos un comentario, ¿vale? De por qué éramos fan de TheGrefg, ¿vale? Entonces yo, claro, yo vi la publicación y dije Coño, voy a poner algo, ¿vale? No es que sea súper fan de TheGrefg Vamos, yo no soy fan de nadie De las únicas personas que soy fan son de los luchadores de pelea Las únicas personas que puedo sentir fanatismo Son por luchadores de pelea No hay ningún youtuber que lo vea y diga Joder, qué emoción, ¿no? Hazme una foto conmigo, por favor No, eso para mí no existe, señores Antes de nada, antes de nada, ¿vale? Antes de seguir, de fondo estáis viendo una privadita en Slums Que ahora hablaremos de esto, ¿vale? Ahora hablaremos de la privadita, ¿vale? De lo que estáis viendo en el título Pues bueno, rápidamente, ¿vale? Para no enrollarme Vi lo que estaba diciendo Vi la publicación de Chicles 5 Que decía Vi porque eres fan de TheGrefg Y puedes llevarte Puedes venir a conocerlo a Madrid Y a probar las... Ya a probar Call of Duty Black Ops 4 en su salida Entonces yo lo vi y dije Coño, voy a poner un comentario, ¿no? Pues un comentario de esos míos así Frescos Y cogí y puse Soy fan de TheGrefg Porque él me enseñó A lanzar los Tomahouse Eso es lo que quería poner Pero El traductor puso otra cosa Y el mensaje era este Que lo pongo por aquí por pantalla No me acuerdo muy bien Puse algo en plan de Soy fan de TheGrefg Porque Tomahouse Y ya está Puse ese mensaje, ¿no? Pues bueno Yo estuve trabajando el fin de semana Antes de la salida de Black Ops 4 Y cuando llegué de trabajar Estaba en el dentista Esperando la sala de espera Y de repente me da por mirar Los mensajes de Instagram Los esos Que cuando la gente Que no le sigues Pues me da por mirarlos Y me veo Chicles 5 Que me dicen Te ha tocado el sorteo De venir a conocer a Grefg A Madrid Tal Y dije ¿Esto qué era, no? Y me metí Y dije Ostras, que puse un comentario aquí Total, que me metí Y vi el comentario Y me empezó a partir el culo Y dije No puede ser, me ha tocado Bueno La cuestión Que me lo dijeron Que yo me enteré A las 8 de la noche Y había que estar Al día siguiente Allá a las 12 Pues dije A la mierda Pues me voy Me voy mañana a Madrid Y me fui Al día siguiente A Madrid Total Que me fui para Madrid Sin dormir prácticamente nada Dormí 2-3 horas Porque estuve probando El juego en mi casa Ya sabéis que salió A las 10-11 de la noche Pues yo estuve jugando Hasta las 3-4 de la mañana Me desperté a las 6 Me pillé un ave Me fui para allí Llegué a lo de telefónica Y bueno Allí Os voy a poner Unas imágenes No sé si se va a ver bien Vale De donde era El evento Entre comillas No donde Íbamos a probar El Call of Duty Black Ops 4 Pues bueno Nos metimos ahí Empezamos a jugar Unas partiditas Nos salíamos Para que entrara más gente Y estuvimos ahí Toda la mañana Para arriba y para abajo Entrando Jugamos un par de partidas Salíamos Entraba otras personas Porque ahí había gente Que entraba y que salía y demás Ahora explicaré lo de la privada Tranquilos El concurso Aparte de conocer A The Gref Y ir a probar El Black Ops 4 Era también para Poder salir en un directo O soy un directo Que hizo The Gref Jugando con suscriptores No sé si lo visteis Que salía ahí Con los chicle fight y demás La cuestión Yo no me pude clasificar Éramos 4 equipos De los 4 equipos Nos enfrentamos El 1 con el 2 Y el 3 con el 4 Yo era del equipo 4 Nos enfrentamos al 3 Y nos dieron por culo Si nos reventaron Vale Yo tuve la mala suerte No lo estoy poniendo como excusa Pero yo tuve la mala suerte De que Conforme empecé la partida Tenía los cascos apagados Conforme me pusieron los cascos Se me apagó la tele A los 20 segundos Estuve medio minuto Con la televisión apagada Cuando se me apagó mi tele Se apagó la tele del de al lado Y cuando ya estaba todo bien Nos sacaban 20 puntos de ventaja Y dije Bueno pues yo bueno Hemos venido a jugar ¿No? ¿Qué vamos a hacer? De todas formas Los que estaban en el otro equipo Eran bastante buenos Uno de ellos Lo tengo agregado en la play Me cayó muy bien el chaval Se llama Buho barra baja es Y el hombre este Está en la squad De La squad esta de De Rumi que tiene O sea que era bastante bueno Igualmente Las otras personas Que estaban en el equipo También eran muy buenos La cuestión que nos ganaron dignamente ¿Vale? No me quejo de esto Para nada Fuimos a jugar Perdimos No pasa nada Y ahora Ahora contaré lo de la privada Chicos tranquilos Voy a contar toda mi experiencia En el evento rápidamente Para entrar al grano Es lo que quiero contar La cuestión que luego vino Gref Y fuimos entrando en grupos de 5 A conocerlo y demás Y nada Nos hicimos una foto con él Que la tenéis en mi Instagram Para quien la quiera ver Es una super foto Super bien hecha ¿Vale? Es increíble la foto Podéis pasaros a verla De todas formas os la pongo por aquí Para el que no la haya visto Que no la pongo A la mierda Os paséis por Instagram Y la veis Y así me seguís Os quiero Y también Hay una foto subida En el Instagram De chicles5 Que también la subí yo A mi Instagram Que es la que os pongo Por aquí por pantalla Que está bastante fresca Que salgo ya ahí Probando el Black Ops 4 Super pro ¿Vale? Que parece que sea un jugador Profesional de De la movida Y eso Y que estuvo guay ¿No? Yo la verdad Que la experiencia es muy bonita Bueno lo que estaba diciendo Luego vino Gref Y eso Y nos hicimos una foto con él Super emocionado Yo casi me pongo a llorar De la emoción Fue increíble A ver Que yo al chaval Lo aprecio De verdad Lo aprecio Porque es un youtuber Que ha llegado arriba Se ha planteado algo Lo ha querido Y le tengo mucho aprecio Pero tampoco es que sea Un super fanboy No soy fanboy de nadie Lo admiro ¿No? Lo admiro como persona Como youtuber Y ya está Lo dejamos ahí Y bueno chicos Luego Nos regaló esta gorrita ¿Vale? De chicles5 Y tengo aquí La gorrita firmada Por The Gref Esto lo ha escrito él chicos Esto Ahora mismo yo creo que Esto sería la gorra más cara Que tengo ¿No? Si me pongo Si pongo todas las gorras En venta que tengo Esta es la que me comprarían Por más dinero Sin duda alguna ¿Eh? Joder que fea es tío Bueno La cuestión La cuestión chicos Ahora voy a contar Lo de la privada ¿Qué es lo que pone en el título? Podría haber puesto Algo de The Gref En el título Pero no me gusta Hacer ese tipo de cosas No me gusta lucrarme De otras personas Poniendo su nombre Porque no sé No lo veo feo ¿Vale? Si he puesto el nombre De jugador de competitivo En el título Es porque le he pedido permiso Si no No lo habría puesto Para nada Y bueno chicos Ahora voy a contar Lo de la privada ¿Vale? Mi primera privada En Black Ops 4 ¿Cómo ha sido chicos? Pues ha sido una manera Bastante Bastante épica A mi parecer ¿No? ¿Por qué? Porque cuando estábamos Probando Black Ops 4 Antes de empezar a jugar La gente de Chicles 5 Nos dijeron Que había un jugador Profesional Uno que se llamaba Mr. Puni MRS Puni De Movistar Y había un concurso Que era el que más bajas Le consiguiera hacer Se iba a llevar Un juego de Black Ops 4 Totalmente gratuino Gratuino Si lo habéis oído bien Gratuito Y eso Vocaliza Pues bueno Yo tampoco tenía Pensado jugar con él Yo fui ahí Pues a Ya ni a probar el juego Porque ya lo habría probado Yo fui Pues mira Fui a Madrid A pasar el día Y tal Y eso La cuestión Que la tercera vez Que entré a jugar Ya me siento en la silla Y justo Mr. Puni Acababa de acabar Un uno pa' uno Y hubo un chico De Chicle 5 Que me dijo Oye ¿Quieres echarte Una priorita con él? Yo creo que igual Me vio con el mando Y dijo Este tiene que ser un pro o algo Sabes que yo no soy ningún pro Para nada La cuestión Me dijo ¿Quieres echarte una priorita con él? Y dije Bueno pues va Voy a echarme una priorita con él Y le pregunté ¿El arma? Da igual el arma que sea Y me dijo Si Da igual el arma que sea Y le dije ¿Te importa echarla a cuchillo? Me dijo Claro Sin problemas Le dije Vale pues a cuchillo Y toma jao Pues chicos Lo que pasó Estuvo bien Estuvo bien para mi Evidentemente Yo fui listo Yo fui listo Porque yo sabía Que no tenía ninguna posibilidad De ganar A un jugador profesional De competitivo Que está en Movistar Riders A arma Es que era totalmente imposible Yo no tenía ninguna posibilidad De ganarle Ni siquiera de hacerle 5 bajas Porque yo A arma Puedo igual defenderme Pero jugando aquí en mi casa Cuando juegas con gente Que de verdad sabe No es tan fácil ¿Vale? Le podría haber hecho alguna baja Pero evidentemente Me habría reventado el orto De una manera muy dura Me habría hecho daño chicos Y yo creo que a estas alturas Aún debería de tener Un cojín en la silla Para poder sentarme Así que bueno Le dije de jugar A cuchillo y toma jao Y me dijo que sin problemas Le dije vale Pues bueno Nos hicimos una clase Y jugamos en el mapa de slums En el mapa que estáis viendo En pantalla Por eso os he puesto Una priorita En slums A cuchillo y toma jao Que es como la hice con él Seguramente estoy viendo también Un trozo De una privada a franco Pero eso ya es Para rellenar Porque la privada esta Se queda corta La cuestión Que me dijo que si Empezamos a jugar Si Y empezamos a jugar Y jugamos bien joder Y yo tengo el recuerdo señores De que estaba jugando vale Y yo estaba sentado en una silla El estaba sentado en la de frente Y tenía Yo no le veía la cara vale Pero yo me acuerdo Que estaba con los cascos Y que el detrás tenía gente Pues yo cada dos por tres Miraba así para arriba Y veía a la gente Que tenía detrás así Lo veía con las manos En la cabeza En plan de no puede ser No puede ser la que le está dando Yo tengo el recuerdo De estar más de una vez O en el medio de la plaza O encima de un camión ¿Sabes? Y ir corriendo saltar Y en el aire Pues meterle tomajado ¿Sabes? Hacerle bajas verdaderamente Bonitas ¿No? Pero bajas guays ¿No? Bajas guays Y tengo el recuerdo ese De igual estar con los cascos Y oír como algún gritido Y ver como la gente Hacía así Y se reían y tal La verdad que estuvo muy bien La cuestión Había mucha gente Que jugó con él ¿No? Y cada vez que alguien jugaba El resultado se apuntaba En una hoja El que más baja le hiciera Era el que se iba a llevar El Black Ops 4 Creo que no le ganó nadie Creo que en todo el día No le ganó nadie Pues claro Yo jugando con cuchillo Y tomajado Le gané Si le gané Y recuerdo Recuerdo que el que más bajas Le hizo creo que fueron 8 o 10 bajas Como mucho Pues yo le hice 16 bajas A cuchillo y tomajado La gran parte Creo que fueron a tomajado Porque no sé cómo Pero metía los tomajados Como si llevara toda la vida Jugando a Black Ops 4 Señores La verdad que se me dio Bastante bien esa privada Y quedamos 16-5 Quedamos 16-5 Que yo joder Yo acabé la partida Y dije wow Dios ¿Quién coño soy? ¿No? Pero no Está claro que es una persona De competitivo Que no está acostumbrada Para nada a jugar A Tomajado Y balístico Voy a decir No está acostumbrada A jugar a Tomajado Y cuchillo Y bueno Tuve la suerte de ganarle Y me llevé Un Black Ops 4 gratis Si chicos Tengo Black Ops 4 gratis En principio Aún no lo tengo Me tienen que llamar Y me lo tienen que enviar a casa Supongo que me llamarán Digo yo Y nada Esta es la anécdota chicos Esta es la anécdota De mi primera privada En Black Ops 4 A partir de hoy Voy a subir vídeos de privadas Así que espero que apoyéis Este vídeo con un pedazo de like Mis respetos para Mr.Punny Ya que es un jugador increíble Yo ya lo había visto alguna vez jugar Y creo que en algún evento También lo he visto jugar en directo Y la verdad que es Una verdadera barbaridad No estoy diciendo para nada Que sea mejor que él Lo único que estoy diciendo Es que tuve la suerte De ganarle en esa partida Y eso pues Porque elegí mis armas Y eso también pues Me benefició bastante Él no pudo clavarme Ningún tomajao Solamente me mató a cuchillo Y dos de esas veces Me mató porque Yo en vez de acuchillarle Fui con el puñetazo Y le pegué un puñetazo Claro si le pego un puñetazo Pues fácilmente Me va a acuchillar él Así que la verdad Que para mí la partida Estuvo muy bien Conforme acabé El uno para uno Ya me vino un tío Y me dijo Tío te has llevado El Black Ops 4 seguro Te lo has llevado seguro Porque lo que estaba diciendo El siguiente Creo que le había hecho 8 o 10 bajas Así que nada chicos Espero que os haya molado La anécdota Ya sabéis Seguidme en Instagram Si queréis ver las fotitos Que subí De ese evento Con Grefg Y jugando Probando el Black Ops 4 Hecha por chicles 5 la foto Y nada Tengo también en mi Instagram Bibietes de mis acros Rebotes Historias que estoy haciendo En Black Ops 4 Así que nada chicos Poco más Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Y hasta la próxima Chao